Música La asociación a la que yo pertenezco se dedica básicamente a la producción de flores tropicales, especialmente a Abel Paraíso. Es una zona que es más bien pobre hídricamente hablando. Estamos utilizando toda la cantidad de agua que nosotros tenemos al máximo. O sea que estamos recolectando aguas residuales, aguas sobrantes de las casas y aprovechando las aguas lluvias, llevándolas a estanques o algunos recipientes, los cuales estamos reutilizando para trabajar la parte de los, sobre todo lo que son cultivos de maracuyá, de guayabo, las mismas aves del paraíso. Es importante el programa de oportunidades rurales porque, primero que todo, no nos sentimos solos, que es básico para uno seguir jalonando porque muchas veces algunas organizaciones y personas se sienten como que ellos solos están en este mundo y no, nos damos cuenta que somos muchos. Segundo, porque tenemos acceso, los que tuvimos la fortuna de clasificar, tenemos acceso a unos recursos que nos permiten fortalecer esos proyectos y por una parte ejecutarlos y por otra parte seguir, servir de ejemplo a los demás que están a nuestro alrededor. Porque el que una persona o que una entidad o que una organización tenga claro que el camino de fortalecer la parte ambiental es importante, es básico, para el desarrollo no solo de nosotros sino del mundo en general. Con tantas dificultades y cambios climáticos que hemos tenido ahora y si volvemos a atender, no solo nosotros sino que otras organizaciones de más cerca y de más lejos como ya lo estamos pudiendo ver, va a facilitar el mejoramiento de la condición ambiental que de verdad está golpeando muy fuertemente al pueblo campesino porque es que con tanta variación hemos tenido mucha dificultad. Lo primero es la condición local y se va masificando y se va masificando, no es solo la vereda sino el municipio, el departamento, el país y el mundo porque es que si yo siembro un arbolito o dejo de cortarlo o protejo una fuente de agua aquí, eso le va a beneficiar no solo a mi familia, no solo a mi vecino sino a todos los que viven a mi alrededor. El manejo ambiental es importante porque es, en este momento, es la única alternativa para que el agro se haga sostenible. Si no es así, olvídese.